Me ven en un malo, yo lo sé, o pa' mi Era ese sabor en tu piel, al sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he chistado, ya volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si yo estoy bien, todo lo que hace mal Me sentí que nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche, impaciente Era ese sabor en tu piel, al sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he chistado, ya volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si yo estoy bien, todo lo que hace mal Me sentí que nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Era mi mala Era ese sabor en tu piel, al sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he chistado, ya volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si yo estoy bien, todo lo que hace mal Me sentí que nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Esa noche? Compáñame Era ese sabor en tu piel, al sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he chistado, ya volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si yo estoy bien, todo lo que hace mal Me sentí que nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Esa noche? ¿Qué me gustó? ¿Impaciente? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? No hay un sabor en tu piel, al sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he chistado, ya volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si yo estoy bien, todo lo que hace mal Me sentí que nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Esa noche? ¿Impaciente? ¿Pero nada más? ¿Qué me gustó? ¿Un pan? ¿Era ese sabor en tu piel? Al sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he chistado, ya volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si yo estoy bien, todo lo que hace mal Me sentí que nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay un mal como tú, no hay un cuerpo que aguante Lo he chistado, ya volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si yo estoy bien, todo lo que hace mal Me sentí que nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Esa noche? ¿Qué pasó? Yo estoy bien, todo lo que hace mal Le woji Le wосс Co-jo